Domingo 23, 23 de enero del 2011, vamos al gran mega evento cultural, concurso oficial de Atipanacui, de la mejor danza navideña de la provincia de Huancazancos, los campeones de Lucanamarca. Reencuentro anual con el auténtico Atipanacui, del distrito de Santiago de Lucanamarca, residentes en Lima. Participan la selección de los máximos exponentes de Atipanacui navideño y las mejores comparsas navideñas, Asunción de Herpa, San José de Huarcaya, Santiago de Lucanamarca, Santa Rosa de Joccha, San Martín de Tío Pampa y San Antonio de Julo. Invitado especial, comparsa navideña, juventud de Imaica, Saxamarca. Arte y belleza de sus acrobáticas mudonzas. Y su espectacular zapateo, al ritmo de las melodías mágicas del Arpa Iolín, interpretado por una selección de los mejores músicos de los pueblos de Lucanamarca. Aficia, promueve y organiza, FEDIL, Federación Digital de Instituciones de Lucanamarca, sede de Lima. Domingo 23, 23 de enero del 2011, desde las 9 de la mañana, Salón Auditorio, FEDIPA, Giromirú, 350, Rima, Casa Ayacuchana. En el escenario, el mejor concierto del folclore ayacuchano. Trudy Palomino, Lida López, Yesenia Alanga, ídolos de siempre, los super geniales del amor. Barco Musical, Nostalgia Andina. Y los papis, de generación Miss, muchos artistas invitados del norte, centro y sur. Domingo 23, 23 de enero, Salón Auditorio, FEDIPA, organiza, FEDIL, Fuerza Unitaria. Pionero en rescatar, revalorar y difundir sus valores culturales del distrito de Santiago de Lucanamarca. Adiós.